Hola, buenos días. Quiero primero que nada agradecer a Mónica por haberme invitado a participar en este evento que hicieron con esta hermosa labor de la Fundación ABA que tiene y agradecerle todo su proyecto y apostolado que está haciendo para cambiar la vida de las familias en México. Hoy quería hablarles brevemente sobre la certificación. Esto es la situación legal en México. Para empezar, México es un país muy sui generis porque es de los pocos países en los que hay un órgano gubernamental que dirige o que rige al 100% la educación de todo el país, tanto en sector público como en privado. Entonces, muchas personas se preguntan cómo pueden hacer la educación para que sea legal. Sobre todo, les importa mucho a las personas que quieren que sus hijos entren a una universidad. Algunas personas quieren que entren a prepa o a lo mejor se quieren proteger por si el día de mañana, por alguna razón, los tienen que volver a escolarizar o por si alguien llega y les pide papeles o constancias de que sus hijos estén haciéndolo adecuado y bueno, con la situación legal, etc. Entonces, es algo de lo que quiero platicar. A pesar de que la CEP rija al 100% la educación en México, tenemos dos ventajas muy grandes. Una es que la legislación está dividida. Hay lagunas legales y aunque hay leyes que a veces puedan ver circulando por internet que diga que tienes que forzosamente asistir a un plantel educativo designado, hay otras leyes que explícitamente apoyan el homeschool. Pero en general, pues la que tiene más valor es la constitución y en la constitución, como dice que la educación es un derecho y es una obligación, pero no señala que tiene que ser en un plantel físico educativo. De esa laguna legal nos agarramos para hacer válidos todas las demás cosas. Entonces, en México tenemos... Esta ventaja es impresionante, la verdad, porque tenemos la opción de hacerlo gratuitamente, de manera pública o de una manera como si fuera un colegio privado. Entonces, primero voy a hablar de la manera gratuita, que es mediante el INEA. El INEA, el Instituto Nacional de Educación del Adulto, está pensado en poder regularizar a todas aquellas personas que no tuvieron acceso a una escuela pública y quieran regularizar su educación y para poder obtener mejores trabajos y para poder mejorar los índices de escolarización en el país. Entonces, en esta institución, cuando cumples 15 años, puedes ir, acercarte y solamente presentas una serie de exámenes que se toman en alrededor de dos horas. Están muy fáciles, la verdad, y con eso te dan el título de primaria y el título de secundaria de manera gratuita. Hay algunas personas que hablan de programas 10-14. Esto es una extensión a esto del adulto que hizo el INEA para ayudar a jóvenes y niños que estuvieran en situaciones de vulnerabilidad. Como, por ejemplo, ellos alegaban gente que... niños que estuvieran enfermos y no pudieran asistir. embarazos, adolescentes o cosas así que no... que estuvieran en situación de vulnerabilidad. También, por ejemplo, si les hacían bullying o si estaban en peligro de algún tipo, abrieron un programa que se llama 10-14. Y en este programa no es tan fácil como en el de los 15 años. En este sí tienes que asistir. Hay veces que son semanas con semana. Hay veces que es mes con mes con un tutor y tienes que llenar todos los libros de la CEP. Y con esto te pueden dar el título antes. Hay muchos estados que... Como que el INEA últimamente se percató de que mucha gente estaba abusando un poco en el sistema porque ellos alegaban que era específicamente para niños en situación de vulnerabilidad. Y cuando se dio cuenta que más niños que no eran vulnerables se acercaban, empezó a prohibir el programa en varios estados. Entonces, hay estados en los que este programa sigue. Hay estados en los que no está. Pero independientemente de esto, el programa del INEA, que es a los 15 años cumplidos, siempre va a estar y es una... En mi opinión personal, es mucho mejor opción porque con esto no necesitas llevar forzosamente los libros de la CEP y puedes usar tú el currículum que tú elijas de acuerdo a tus creencias para cada hijo. Y puedes también... Pues no estás como... Atado a tener que ir con el tutor, no sabes que les va a enseñar, si te gusta el material, etc. Y bueno, pues es mucho más fácil. En una sola mañana ya obtienes primaria y secundaria gratuita y está perfecto. Entonces, esta opción, pues tenemos mucha suerte de... Estamos muy bendecidos de tenerla en México. La otra opción que existe es la opción de hacerlo de manera privada. Para hacerlo de este modo, nos abocamos al artículo 61 de la Ley General de Educación que habla de la revalidación de estudios cursados en el extranjero. Entonces, esto habla de que cuando la educación es debidamente válida en otro país, es revalidable en México. Esto tampoco parece que lo vayan a quitar nunca porque sería como un retroceso. De hecho, este año 2017, el presidente de México acaba de hacer todavía más fácil el proceso de revalidación. Entonces, esta es una muy buena opción. Y las personas que se van por esta opción en vez de por el INEA, muchas veces es porque quieren tener una boleta de calificaciones año con año, quieren tener cartas de inscripción que a veces piden en algunos lugares, la protección en una institución. Si alguien les pregunta, por ejemplo, dónde tienen a sus hijos, ellos pueden decir con confianza que están inscritos a tal o cual institución educativa, que asisten a tal colegio, ¿no? Entonces, también muchas veces hay algunas prepas. No quiero decir que todas ni que la mayoría, pero hay algunas prepas que se ha sabido que ponen trabas a recibir a niños graduados del INEA. Yo en lo personal no me ha pasado, solamente hablo de alumnos que me han contado y prefieren a veces los títulos privados. Son igual de válidos, o sea, porque lo que sirve es el sello de la CEP y la CEP revalida el privado de la misma manera que la CEP que alinea es parte de la CEP. Pero hay algunas prepas que ponen trabas por ser uno u otro, etc. Entonces, hay gente que lo prefiere hacer por gusto propio. Y de esta manera, pues se sienten un poquito más acompañados y más protegidos en el proceso. Entonces, la manera que funciona esto es, es muy recomendable que cuando lo estás haciendo, recuerdes cómo está la ley. Recuerdes que aunque sí se habla muy abierto del homeschool en algunas legislaciones, en otras se dice que no. Entonces, siempre lo que yo recomiendo es estar con cautela y cumplir, ahora sí que cumplir la ley del país en el que vivimos. Entonces, puede haber alguna confusión con ciertos funcionarios o ciertos secretarios de algunas oficinas de gobierno, como son la revalidación de, que diga, la renovación del pasaporte o como la revalidación de estudios en la CEP o algunas cosas de gobierno, que si tú llegas y les dices que estás estudiando a distancia, primaria o secundaria, les va a brincar y van a pensar que eso no es legal porque la educación básica, que es primaria y secundaria a distancia en México, no está permitida en este país. Pero la educación a distancia sí está permitida en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que es la certificación más común que usa la gente. Entonces, la ley general de educación establece que si el título es válido oficialmente en el país en el que se estudió, es revalidable en México. Y como la educación básica a distancia es legal en Estados Unidos y es oficial, es por ende revalidable en México. Entonces, por eso yo sugiero que usen mucha cautela en qué palabras utilizan en el momento de revalidar o de hablar con cierta gente o de hablar con ciertos funcionarios. Siempre decir la verdad, pero de una manera inteligente. Por ejemplo, vengo a revalidar el certificado de mi hijo que estudió en un colegio americano, en un colegio de Estados Unidos. Estás diciendo la verdad y no hace falta que digas más y no vas a tener ningún problema. O, ¿en qué colegio está tu hijo? Bueno, mi hijo está en tal colegio americano. O sea, no hay necesidad como de decir más. Nunca, nunca es bueno mentir porque siempre tiene consecuencias, pero tampoco es obligación divulgar, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo eso, ahondar con cautela y siempre decir las cosas como son. Mi hijo está inscrito en una institución americana. Estudia en un colegio americano. Vengo a revalidar el certificado del colegio americano de Estados Unidos en el que estudió mi hijo y ya. Y punto. Y bueno, se está acabando el tiempo, entonces solamente quería cerrar diciendo que cualquiera de las dos opciones es igualmente válida. Aquí se trata de encontrar lo que más funciona a nuestra situación familiar y particular. Y bueno, vamos a andar con cuidado sobre todo de que no nos vayan cerrando puertas o no nos vayan cerrando como ha pasado con el INEA o como la SEP que a veces se pone un poco más requisitosa. Es importante que cuidemos esta gran bendición que tenemos de poder hacer homeschool de una manera libre, sin intervención y poder escoger los materiales que más se adapten a nuestra situación. Muchas gracias por todo.